Estamos de vuelta en Siete Magazine, en la Siete de la Rioja, para hablarles de un proyecto europeo muy interesante. Esto va de unir sinergias, de tener un problema y buscar una solución y para ello acompañarse de la mejor compañía posible gracias a las sinergias colaborativas. Está con nosotros José Vicente Sainz, gerente de Solteco. Hola José Vicente, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. Y también Pablo Martínez, gestor de proyectos del CETIC. Hola Pablo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar del proyecto ORI. Por situar a nuestros telespectadores, primero me gustaría que nos comentaréis qué es esto del proyecto ORI, Pablo. Bien, el proyecto ORI es un proyecto colaborativo, es un proyecto europeo que pretende promover la colaboración entre entidades en el ámbito de la economía circular. Entonces, en este caso, involucra a las regiones de La Rioja, Navarra, País Vasco, en España, y en Francia, Aquitania y Pirineos Occidentales. Entonces, bueno, pues a través de ADER, que es una de las entidades que participan en el proyecto, nos ponen en contacto tanto a la Asociación Profesional de Productores de Sustrato y Ongos de La Rioja, Navarra y Aragón, a la que represento, yo al Centro Tecnológico del Champiñón, la CETIC, con la empresa Solteco, para que creemos una sinergia y solucionar un problema que tenemos en la gestión de los residuos plásticos agrarios. Ahí estaba el problema, la gestión de los residuos, y luego llega la solución, que se transforma en qué. Bueno, en Solteco nos dedicamos a valorizar esos materiales que hoy en día tienen una problemática de que no se pueden reciclar porque van muy manchados, y directamente, pues la única solución sería el enterramiento o la incineración, en nuestro caso lo podemos utilizar como materia prima para fabricar madera plástica. Y con esta madera plástica se puede convertir en distintos bienes de uso común, como mobiliario urbano, obra civil... Generalmente, ayudamos o colaboramos con consorcios de residuos y administraciones públicas para evitar que este tipo de residuos terminen en el vertedero. Por tanto, en el caso de Solteco hay que recalcar que son la única empresa en Europa que utiliza esos residuos plásticos de rechazo como materia prima y los transforma en bienes útiles 100% con largos ciclos de vida. Exactamente. Podemos distinguir dos tipos de plástico reciclado. Por un lado, aquellos plásticos pueden ser los del contenedor amarillo que tienen más o menos reciclabilidad o son fácilmente reciclables, pero en nuestro caso cogemos todos aquellos que no tienen ninguna posibilidad de reciclarse y terminan en vertedero o incinerándose, si no terminan esparcidos en el medioambiente. Y esos materiales que podemos ver, esos plásticos, pues convertidos en mobiliario urbano como bancos, como vallas... Esto va de reciclar, de reutilizar, ¿verdad Pablo? De dar solución a ese problema que identificabais. Efectivamente. Nosotros, pues el sector del champiñón para el cultivo utiliza films plásticos que son de un solo uso y los sistemas tradicionales de reciclado, pues bueno, no son... No son válidos para reciclar y para valorizar este residuo plástico. Por lo tanto, buscando también alternativas para hacer el sector más circular, para hacer el sector de los hongos cultivados más circular, pues bueno, contactamos con Solteco y tenemos la idea de que esta valorización de los residuos plásticos disminuya primero el impacto ambiental del sector y a su vez poder reaprovechar o poder fabricar productos que luego apliquemos también en las instalaciones de cultivo. Es una de las innovaciones en las que estáis trabajando. Me gustaría que me hablaras de otras en las que estéis precisamente inmersos ahora. Bien, pues bueno, el Centro Tecnológico del Champiñón, el CETIC, tiene varias líneas de investigación, todas relacionadas con el sector de los hongos cultivados, que es al sector al que le damos apoyo. Entonces, tenemos tanto líneas de investigación centradas en lo que es el cultivo, en hacer el propio cultivo del champiñón más sostenible, reducción del uso de fitosanitarios, búsqueda y utilización de materiales alternativos para el cultivo. Ahora mismo tenemos en marcha un proyecto europeo que se llama Bioschamp, que ha comenzado hace medio año y tiene una duración de tres años y medio, en el que estamos buscando materiales alternativos para la cobertura en el cultivo del champiñón y bioestimulantes. Trabajamos también en líneas de biotecnología alimentaria, realizamos labores de secuenciación, de metagenómica y tenemos también una línea importante de proyectos de economía circular y producción sostenible. Recientemente hemos finalizado también otro proyecto que estudiaba la generación de biogás con el residuo, con el sustrato postcultivo de los hongos, otro proyecto europeo también. Y bueno, un poquitito siempre con la intención de dar solución a las problemáticas actuales en el sector de los hongos cultivados, que en La Rioja es el segundo sector en importancia y a su vez La Rioja es también la principal región productora de hongos de España. En ese problema que identificábamos de esos plásticos hasta ahora, ¿qué salida le dabais? Hasta ahora con los residuos plásticos la verdad es que lo que se hace es una separación del resto de sus productos de la industria del champiñón, del sustrato postcultivo del champiñón, se separaba por un lado, el sustrato postcultivo del champiñón se utiliza como fertilizante o como enmienda agrícola y los plásticos lo que se realizaba era una separación mecánica, un prensado y bueno, se estaban llevando para una planta de reciclado, o sea, se los llevaban para un reciclado tradicional, el cual no era muy viable económicamente debido a los costes de limpieza del propio plástico. Por lo tanto, nos estaba causando cierto problema logístico para gestionarlo. Por tanto, este tipo de proyectos que llevan de la mano de Ori, bueno, pues se dan salida a esta casuística, este problema con el que se veía trabajando con el cultivo del champiñón y bueno, de aquí a unos años, o ya podemos sentarnos en algún banco, todavía no. Hay material hecho con la prueba piloto que hemos hecho. ¿En qué haces está este proyecto? Bueno, hemos hecho una prueba de adcycling con casi 8.300 kilos, más o menos, de los cuales se mezclaron con aproximadamente unos 3.500 más, o sea, sacamos entre 11 y 12 toneladas de producto final y se consiguieron distinta gama de perfiles que se pueden utilizar para cualquier producto de los que hemos estado hablando, tanto un vallado, un banco en cualquier ciudad, una jardinera, o hacer un puente en el río, cualquier material como la madera, el hierro, pues puede ser sustitutivo de que lo podamos sustituir por la madera plástica. ¿De cuántos kilos de este tipo de residuos estaríamos hablando al año que podrían...? Al año, en La Rioja, entre 900 y 1.100 o 1.200 toneladas al año de este residuo plástico. Residuo plástico, 1.200 toneladas, ¿en qué se puede convertir, por ejemplo? Muchísimo, para que te hagas una idea, nosotros ahora mismo estaremos fabricando aproximadamente unas 1.000 toneladas al año, o sea, que sería duplicar lo que estamos haciendo ahora mismo, aunque la capacidad de producción rondará las 8.000 toneladas que tenemos. No sé, o sea, por poder fabricar no sería ningún inconveniente. El problema se encuentra en que no hay demanda, actualmente no hay demanda suficiente para sacar todo el residuo que podemos reciclar. ¿Por qué no hay de esa demanda? ¿Porque todavía no estamos acostumbrados a esta doble vida? Bueno, nosotros llevamos casi 20 años ya en este mundillo, pero es cierto que hasta ahora, no tanto a nivel de administración pública, técnicos municipales, que son los principales clientes, no había una concienciación de utilidad de la madera plástica. Precisamente ahora con la pandemia, con el COVID, está empezando a cambiar esto. O sea, la gente se está mentalizando, concienciando de que tenemos que reciclar más y mejor en beneficio de todos, porque si no, yo no sé dónde se puede llegar, a dónde podemos terminar. O sea, que la pandemia nos ha hecho tener esa conciencia un poquito más eco, esa conciencia que nos faltaba. Sí, es posible que sí. Yo creo que ya en el sector, al menos en el sector en el que yo trabajo, en el de los hongos, sí que se viene ya desde hace tiempo promoviendo las actividades de economía circular, un aprovechamiento más sostenible de los recursos y una reutilización y valorización de los residuos y sus productos. Pero sí que es verdad que igual en los últimos tiempos se está promoviendo un poco más este tipo de actividades, así como otros proyectos como el ORI que promueven este tipo de revalorización de residuos. O sea, que esa parte positiva, al menos de la pandemia, ¿no? El que vamos haciéndonos un poquito más eco. Pues sí, en nuestro caso no podemos decir lo contrario, tenemos más actividad. Después del levantamiento del estado de alarma se recuperó al 100% del personal y de hecho se ha contratado más gente desde agosto del año pasado. Y el objetivo es seguir en esta tendencia. Decías, José Vicente, llevamos 20 años dedicándonos a esto. ¿A qué se dedica Solteco? Bueno, principalmente hasta ahora los proveedores de Solteco han sido los vertederos. El residuo que cada ciudadano tira al contenedor de la calle, ese contenedor llega al vertedero, hacen una preselección y ese residuo plástico que hasta ahora no se podía reciclar, nosotros lo recogíamos y se convertía en la madera plástica en infinidad de perfiles que se pueden fabricar. A partir de ahí, el principal objetivo es valorizar esos materiales, alcanzar acuerdos de economía circular, como decía Pablo, con las administraciones públicas, sobre todo, para intentar solucionar el problema medioambiental que hay hoy en día. Los plásticos, a esa tipología de plásticos la llamamos plásticos de rechazo, que es por lo que se diferencia de los plásticos de envases que puede recoger el contenedor amarillo. Los plásticos de rechazo pueden tener origen de distintas fuentes, no solamente de la ciudad. De un comercio, de una pequeña empresa, de la industria, de la agricultura, el cultivo de champiñón. Al final, todo son polímeros que se componen básicamente de cuatro o cinco familias. Y el secreto está en unir, en hacer esa mezcla con esos polímeros para conseguir una masa que se pueda fabricar la madera plástica. Y que de esa segunda vida... Y darle la segunda vida, exactamente. En el ámbito de un sector primario, como es el caso del champiñón y la innovación, que sigue estando también la gente ligada al sector primario. Sí, sí, al final es la base de toda la sociedad y la economía. Al final, la base de todo es el sector primario. Y ejemplos, bueno, pues como el de nuestro centro, el centro tecnológico del champiñón, pues se hacen... son necesarios. Son necesarios para modernizar las instalaciones, para mantener al sector primario competitivo y para buscar a veces alternativas a problemas que van surgiendo, ¿no? Al final, un poco toda la evolución, tanto de la sociedad como de las normativas, hacen necesario ir actualizando los sistemas de producción, los métodos de producción y un poco el enfoque del sector primario también. Y, bueno, pues sí, al final debe estar estrechamente... o consideramos que tiene que estar estrechamente ligada a todas estas actividades de innovación. Y un ejemplo, sin duda, es este proyecto que ha dado la mano a Solteco y a Alcetich para, bueno, darles esa segunda vida a esos plásticos, a esa madera reciclada, madera plástica y seguir dando una segunda vida a los elementos. Muchísimas gracias por haber estado hoy en Siete Magazine para contarnos este proyecto tan chulo en el que la innovación, sin duda, es protagonista. José Vicente Sainz, gerente de Solteco. Gracias, José Vicente. Y Pablo Martínez, gestor de proyectos de Igetich. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Y ahora vamos a irnos a ver una exposición de la que les hablaba al principio de nuestro programa en torno a su primera pasión, a fotografía. Carlos Saura ha construido un universo ecléctico en el que caben todas sus vivencias y lo podemos ver en la Sala Salvador Amós de Logroño. Hoy hemos venido a la Sala Amós Salvador de Logroño para poder ver de primera mano la exposición Una vida tras la cámara de Carlos Saura, un cineasta muy reconocido a nivel internacional. Nos encontramos con Álvaro Juaneda, el mediador cultural de esta Sala Amós Salvador de Logroño. Muy buenas, Álvaro. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. En primer lugar, quería preguntarte que nos hicieses un pequeño resumen de esta exposición que hoy podemos ver aquí en esta Sala Amós. Pues esta muestra nace con la ilusión de poner en valor la obra fotográfica de uno de los grandes genios de este país, como es Carlos Saura. Es una retrospectiva formada por 118 fotografías, paralela a su vida, articulada en cuatro apartados, que nace del proyecto que ha realizado la fábrica editorial y el Círculo de Bellas Artes de Madrid y que ha sido comisariada por Chema Conesa, fotógrafo y periodista, una de las personas que mejor ha cultivado el retrato en este país. ¿Y qué estilo nos podrías decir que identifica a Carlos Saura? Bueno, pues quizás la mayor particularidad es que no hay un estilo Saura. Cuando vemos una fotografía de Saura no podemos definirla como tal, porque él ha sido siempre un artista ecléptico. Es decir, no ha sido nunca un artista profesional, un fotógrafo profesional, perdón, y ahí radica una de las particularidades de la exposición. Es una exposición atípica, él solo ha sido profesional durante dos años de su vida, cuando ejerce como fotógrafo en los festivales de música de Granada y Santander. Por lo tanto, nunca se ha preocupado de buscar un estilo, no es algo que le haya interesado. Él lo que le ha interesado siempre es la experimentación, innovar, avanzar siempre en un lenguaje en el que ha sido su primera pasión la fotografía y que con el tiempo le ha llevado a traspasar las fronteras del 2D e introducirse en el mundo del cine. Tenemos una imagen de su familia, ¿no? ¿Qué nos cuenta esta imagen? Bueno, hay que decir que la exposición está dividida en cuatro apartados y quizás los dos primeros, tanto primer laboratorio como Saura documental, son los más desconocidos para el público en general. Y en este primer laboratorio es muy representativo de ese momento en el que es una persona, es un artista total que se está buscando y se está experimentando con sus lenguajes. Y su primer lenguaje, su primera pasión es la fotografía. ¡Suscríbete al canal! Y por otro lado, ¿qué nos puedes contar de esa tercera y esa cuarta parte de la exposición? Bueno, pues como digo, continuamos con Saura documental, en la que él en los años 50 recorre esa España autárquica queriendo dar una imagen diferente a la que proyectaba el régimen, con fotografías, digamos, sobre todo por los pueblos castellanos. Y después, después de este viaje, que es un poco también un viaje iniciático, él se da cuenta que quiere dedicarse a narrar historias porque Saura ha cultivado, como digo, muchas pasiones. Así empezó ingeniería industrial, se le daban muy bien las matemáticas, se fabricaba sus propias lentes y, por ejemplo, él cuenta que dibujaba mejor que su hermano, que su hermano Antonio Saura. Y todas estas pasiones, al final, después de realizar este viaje por España, en la que quiere conocer su país, también se conoce a sí mismo y ya se da cuenta que quiere introducirse en el cine. Y él ingresa en lo que entonces, no se llamaba así, pero bueno, debemos la Escuela de Cinematografía de Madrid. Y, por otro lado, ¿con qué autores significativos se ha acodeado Carlos Saura? Bueno, pues precisamente iniciando este apartado ya podemos ver muchas de esas referencias, influencias, que forman el imaginario de Carlos Saura. Aquí el público, el espectador, va a reconocer muchas caras. Evidentemente, hemos hablado de la figura de su hermano, Antonio Saura, y luego, por supuesto, tenemos que hablar de Luis Buñel, de Azcona, con el que realizó seis películas. Y luego, pues por ejemplo, tenemos todas esas referencias. Hay que decir que también ha sido escritor, ha escrito guiones, ha dirigido óperas, y tenemos en el Universo Saura, completando la exposición, pues vamos a encontrar caras muy conocidas, homenajes también, de algún modo, ¿no? Vittorio Estorano, Rafael Alberti, etc. Y a modo de recordatorio, Álvaro, dinos un poquito los horarios y los días que va a estar esta exposición aquí en esta sala Amos Salvador, en Logroño. Bueno, la exposición se puede disfrutar hasta el 16 de mayo, y se complementa con un programa de actividades que ha sido desarrollado y coordinado por Bernardo Sánchez, en el que ya tuvimos la suerte de contar con el comisario Chema Conesa, en la presentación de la exposición, un taller fotográfico con Teresa Rodríguez, en el que abordaba la relación de la obra fotográfica con el cine, la relación de la obra fotográfica de los Saura con su cine, y además todavía en abril tenemos dos proyecciones, junto con la Filmoteca Rafael Azcona, el documental Sauras de Félix Vizcarret y el Jardín de las Delicias. Y ya para terminar, Álvaro, dinos cómo llamarías al espectador para que viniese aquí, cómo motivarías al espectador para que viniese aquí. Bueno, la verdad es que hacer un recorrido a través de la mirada de, como digo, de un maestro, constituye una auténtica delicia para todos los espectadores, no sólo para los amantes de la fotografía, sino para el público en general, porque van a poder además recorrer la vida, conocer al personaje, conocer a una leyenda, y además trazar un recorrido a través de la historia de España, de sus personajes, del cine, etc. Pues una exposición muy recomendable, sin duda que todavía están a tiempo de visitar. Y ahora les vamos a hablar de otro tema, porque el fundador de Inditex, Amancio Ortega, ha abandonado su posición en ese top 10 de la edición 2021 de la lista Forbes de las mayores fortunas del mundo, pese a que su patrimonio se ha elevado en un 40% desde la anterior vez que se elaboró la lista Forbes. El fundador de Inditex, Amancio Ortega, ha abandonado su posición en el top 10 de la edición de 2021 de la lista Forbes de las mayores fortunas del mundo, pese a que su patrimonio se ha elevado en un 40% desde la anterior vez que se elaboró la lista, hasta un total de 77.000 millones de dólares. Ortega se ha situado de esta forma en el puesto 11, por detrás de Jeff Bezos, director ejecutivo de Amazon, de Elon Musk, director de Tesla, Bill Gates, fundador de Microsoft, o Mark Zuckerberg, creador de Facebook. Por detrás del fundador de Inditex, en la lista de fortunas españolas, se coloca su hija Sandra con un patrimonio estimado por Forbes de 7.300 millones de dólares. El presidente de Mercadona, Juan Roch, se sitúa en tercer lugar, mientras que Rafael del Pino, accionista mayoritario de Ferrovial, se mantiene en la cuarta posición. La lista de las mayores fortunas españolas la cierran José Yadó Fernández Urrutia, fundador de Técnicas Reunidas, y el presidente de Audax Renovables, José Elías. Forbes ha explicado que pese a la pandemia se ha producido un incremento en el patrimonio de los más ricos y un número sin precedentes de nuevos mil millonarios. En total, esas 2.755 personas acumulan una riqueza de 13,1 billones de dólares, 8 billones más que en la lista de 2020. Pues ahí estaban las fortunas de los más ricos del mundo. Digerimos estas fortunas y a la vuelta estamos aquí para hablar de teatro hasta ahora mismo. Música